El Agora Popular el día de hoy ha dado a conocer la carta notarial que le envió a los diferentes medios de comunicación. En este caso le ha respondido a TVA, donde mencionó pues de que lo que ha propalado este medio de comunicación es un informe que ha emitido la policía. Hoy el presidente del Agora le ha respondido, le ha dicho claramente que él no promueve la violencia. Nosotros que conocemos pues y vemos los informes y los videos del Agora Popular, nunca hemos visto pues que el Agora promueva violencia. Siempre se ha escuchado decirle que todas las marchas deberían ser totalmente pacíficas. Vamos a escuchar, vamos a escuchar la respuesta que dio el día de hoy el presidente del Agora Popular. ...aporte, aplausos a ustedes porque nos apoyaron en el costo, en el costo ya. Ahora, nos ha respondido, nos ha respondido por el momento un canal de televisión. Acá lo tengo, está su sello, ya, está su sello. Voy a ponerlo acá, está su sello. ¿Quién nos ha respondido? Eso ha sido cuestión de hace dos horas. Yo llevé la carta notarial el lunes y me responden el día de hoy. Eso significa que Frecuencia Latina nos va a responder mañana. Acá está el sello, no sé si ustedes pueden ver, ATV. Yo no vengo acá a engañar, a mentir. Acá está la TV. Acá está la TV, como ven en sociales está la TV. Resumo, resumo, resumo lo que dice, ya, porque no te lo voy a leer, resumo lo que dice. Porque se trata de una situación que se está viviendo en este momento y la información que nosotros hemos proporcionado es porque los ha proporcionado la Policía Nacional. O sea, ATV no es el que ha investigado, sino es la Policía Nacional que nos acusa de violentistas y me califica a mí de ser una de las personas que está encabezando la violencia a nivel nacional. ¿Con eso qué me quiere decir? Y más abajo me dice, si vas a denunciar, tienes que denunciar a la Policía Nacional. Entonces no me voy a quedar tranquilo porque tengo que seguir profundizando y ahora la pregunta va a ser ¿Qué dirección de la Policía, qué área de la Policía es la que ha proporcionado esa información? ¿Quién es el encargado, el general o el comandante que suscribe esta información? Porque a mí no se me puede acusar de cosas que yo no formo parte. Yo en ningún momento estoy hablando de marchar haciendo violencia. Ustedes, hermanos, algunos que me conocen, veo rostros nuevos, ¿alguna vez me han escuchado promover que tenemos que traer abajo a la Inabolvarte con violencia? En cambio, acá dice ATV que proporcione esa información porque la Policía le ha proporcionado esa información. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata? Se trata de un intento de intimidación en donde están jugando en pared. Los canales de televisión se están limpiando. Se están limpiando lo que han hecho porque saben que yo voy a avanzar en mi denuncia. Pero me voy a ir ahora a la Policía Nacional para saber por qué se me acusa de ello. ¿Estamos de acuerdo? ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Ya hay grupos que están marchando y es una estrategia. Hermanos, tomen atención. El que mira para allá mejor se retira. Por favor. Los que miran para allá mejor se retira. No hay ningún problema. El Ágora y otras organizaciones son más o menos cinco puntos de movilización. Apóntenlo. No les voy a decir qué puntos porque lo estamos trabajando sincronizadamente. de estos cinco puntos hay uno que es de dos de mayo. Ya hay uno que es de dos de mayo. Este sí te lo voy a decir porque ahí está más avanzado la reunión. Y nosotros cuando vamos a salir ya sabemos cuándo y a qué hora vamos a salir. Ya sabemos a qué hora vamos a salir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada grupo va a salir a la hora que crea conveniente. Los hermanos están pasando y van a decir movilización y les parece muy bien. Pero nosotros todavía tenemos que esperar algún nivel de coordinación. ¿Estamos de acuerdo? ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Y no se hagan problemas si van a salir a apoyarlas a los hermanos. No se hagan problemas porque hay cinco puntos de movilización. Uno de esos puntos es acá. Uno de esos puntos es acá. Ahora, ¿por qué hay cinco puntos de movilización? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es la siguiente, señores. Que si hay más puntos de concentración para movilizarnos, entorpece o no la labor de la policía que no quiere que marchemos. Hermanos, nosotros somos una organización. Nosotros no somos individuos como el amigo que ahí te estaba diciendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comprendo! Individualmente quieren salir. Allá salió ya un grupo. Son cinco puntos de movilización. Si quieren salir con los que están ahí, hazlo. Hazlo. Estás haciendo un bien. Porque un grupo va a salir a un determinado lugar. Nosotros, no voy a decir a dónde, vamos a ir a un determinado lugar. Los de 2 de mayo también van a salir a un determinado lugar. Ellos creo que salen a las 6. Los de 2 de mayo. Así que hay un menú amplio para que ustedes elijan. Si quieren salir con el obro, tienen una ventaja. Cuando hemos caído en dos oportunidades, y como nosotros somos una organización, tenemos abogados. Por eso somos una organización. Entonces, por eso yo les digo, hay unos hermanos que están inquietos por salir, los comprendo, y hermanos, ya salió una marcha. Nosotros vamos a salir, calculo, un poquito más de tiempo, estoy esperando algunas coordinaciones. ¿Están de acuerdo con eso? Si están de acuerdo, palmas. Si están de acuerdo, palmas. Hay que trabajar orgánicamente. Orgánicamente. Ahora, voy a continuar un poquito haciendo lectura de esta carta. Algunos puntos que me llamó la atención, porque me hace la pregunta, me dice, ¿qué es lo que quiere que rectifiquemos? ¿Qué a usted se le indica como violentista? ¿No? Esa es más o menos la pregunta que me hace a TV. Y dice, que ellos están facultados, hermano, hermano, por favor, que ellos, dice, los medios de comunicación están facultados por ley para proporcionar información. ¿Ya? Pero a su vez que dicen que esa información sobre nosotros que somos los violentistas según ellos, se lo proporciona la Policía Nacional. Pregunto, ¿no es acaso que le están dando toda la credibilidad a la Policía Nacional y a mí en ningún momento se me llama para que yo haga mi descargo? ¿No se acuerdan, señores? Y no me voy tanto a la Policía Nacional si no me voy a algunos individuos malos elementos. Porque hay malos elementos de la Policía. ¿La Policía está cumpliendo su papel? Sí. Y lo digo sin ser suave. Porque también en la Policía hay rateros. Porque también en la Policía hay delincuentes. Porque también en la Policía hay asesinos. Porque también hay abusivos. Porque también hay delincuentes. Porque también hay basuras. Porque eso es lo que hay. Porque eso es lo que hay. Así que yo no voy a venir acá a ser despatero. No me voy a la institución. Porque la institución tiene una finalidad. Si no me voy a quienes lo administran. Entonces, acuérdense del caso de Arequipa en una marcha. ¿Se acuerdan de estos hermanos de esta zona agrícola? Tía María. No, pero la zona agrícola ¿cómo se llama? Valle del Tambo. Entonces, hagan un agricultor y se ve ahí una cámara, un video, en donde al agricultor le ponen una dinamica, una... ¿cómo se llama esta? No, 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 no. Esta es... Una granada. Una granada, ¿no? ¿Cómo le llaman? Miguelito. Miguelito, güey. Ah, el que bota clavos. Ya, le dan un miguelito. Pero yo lo entiendo como granada. No, yo lo entiendo como granada. Bueno, le dan ese proyectil y a un artefacto explosivo, ya mejor, un artefacto explosivo, y ¿quién es este agricultor? Comienza a hacer bulla. Y dice, no, no, no soy yo, no soy yo. Eso llama la atención de algunas personas y efectivamente hay una grabación que al tipo, al agricultor, lo agarra, digo tipo, porque no conozco su nombre y quizás suene fío, ¿no? Al señor agricultor, mejor. Al señor agricultor lo agarra sin nada, pero para justificar su detención. ¿Quién es alguno de los malos elementos de la policía? Le ponen la, este elemento que no lo siembra. ¿Ah? ¿Qué les parece? Entonces, pierde mucha credibilidad que el actor de la policía. Entonces, estoy en mi justo derecho ahora a pedir y le voy a mandar otra carta a ATV para que me digan, porque ahora lo asumo como personal, como yo, como individuo, para que me digan ATV quién es la dirección de la policía y quién es el que está a cargo para decirle a mi persona que soy el que fomenta la violencia a nivel nacional. ¿Ya? Yo, desde esta tribuna, a ese sector de la policía que ha proporcionado esa información, le voy a decir lo siguiente, y ustedes sean testigos, hay cerca de 200 personas. Yo no estoy de acuerdo con la violencia. Tanto de los hermanos, tanto de la policía. No estoy de acuerdo, no es el camino. Yo creo que si salimos todos, y eso fue lo que dije en el canal de... la imagen que salió en el canal de televisión, yo digo lo siguiente, y lo reitero y lo explico. Si salimos todos, esto se acaba. Y lo explico. Hermano, ¿quién puede detener si millones de peruanos salimos a pedir con nuestro justo derecho la renuncia a Medina Boluarte? ¿Quién lo puede impedir? Nadie. La misma policía no es tonta. Y vamos a entrar a la Plaza San Martín y la policía se pone al costado. Probablemente con algunos que se hayan todo bien nos daremos la mano. ¿Y dónde está el amigo que puede dar fe de ello? Anda o partir en Cayoma. Anda a partir, señores. Apóyame, puede que hable. Por favor, estás ahí. Boca, puede, por favor. Mira, hay personas o a cualquiera de ustedes. Vaya a Cayoma, vaya a Cayoma, por Colmena también vaya y a partir de las 10, 11 de la mañana hasta más o menos 3, 4 de la tarde antes que salga del local de Funari que ahí nosotros tenemos una oficinita ahí se van a dar cuenta de algo que siempre hay un carro de la policía. ¿Ah? Hay un carro de la policía y hay motorizados que también están ahí. Entonces, ¿qué es esto, señores? ¿Este no es un acto de intimidación? ¿Qué? ¿Acaso yo soy un ladrón, un delincuente? ¿Este es un acto de intimidación? Porque ellos piensan de esta manera. Como yo soy el presidente del Álvaro Popular, ¿cuál es para el Álvaro Popular? La asociación. Ellos piensan erradamente. Ellos dicen, ah, ya, Leonardo es el presidente y ahora vamos a intimidarlo porque no hay pruebas de nada. Ya, yo no soy culpable de nada. Entonces, vamos a intimidarlo entonces él ya no va a salir. Piensen que yo no salgo que piensen que el Álvaro Popular ya no sale. ¡No! ¡No, pues hermano! ¡Salimos! ¡Estamos de acuerdo! Salimos y vamos a seguir saliendo conmigo o sin mí. ¡Plaza San Martín! ¡Sí! ¡Plaza San Martín! ¡Sí! 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 Prácticamente es casi personal pero yo voy a hacerlo público y el público entonces tomen de foto ¡ahí that! eso me gusta tómenle foto amigo ¡ahí! ¡me voy al siguiente punto! Mira esto tengo que repetirlo todos los días y como lo repito todos los días lo voy a resumir pequeñito ¡hay cientos de formas de lucha no solamente lo que estamos haciendo acá hablamos y generamos conciencia hay cientos de formas de lucha si te pones un polo y en el polo pones lo que tú que es conveniente renuncia me viene a volarte ya están luchando hermano